El simulacro tenía como objetivo mejorar la planeación, coordinación y comunicación para la rápida reacción a emergencias. Los estudiantes de los diferentes planteles educativos del municipio participaron de manera ordenada en la actividad. Junto con mis compañeros del grado 11-3 del Centro de Comercio, somos el grupo de Vigayer de gestión de riesgos y desastres de parte del Centro de Comercio. Y nuestra labor es asegurar que todas las personas y todos los estudiantes del colegio salgan correctamente en el simulacro de ecuación del día de hoy. A lo largo de más o menos dos meses hemos recibido una capacitación de primeros auxilios y estamos preparados para cualquier posible contingencia. Muy bien, porque les tiene indicado a los estudiantes tener un aviso de cómo evacuar para que no se vuelva un despelote luego. Para el jefe de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, el simulacro cumplió el objetivo por la masiva participación de la comunidad. Como un evento principal, un sismo fuerte, teniendo en cuenta que Piedecuesta está cerca al nido sísmico del municipio de Los Santos. Donde participan aproximadamente entre 16.000 y 20.000 personas, entre colegios, estudiantes, la comunidad educativa, las entidades oficiales, las secretarías, toda la alcaldía municipal y empresas privadas. En esta ocasión el simulacro se centró en cómo reaccionar frente a un evento sísmico. Los jóvenes fueron quienes más participaron de esta actividad que los prepara para afrontar una verdadera emergencia.